Y lo único que quiero decir es que al margen de lo que ha pasado, Willy y yo lo hemos hablado en privado, lo tendríamos que haber hablado mucho antes, la verdad, no después de todas las cosas que se han puesto en Twitter. Teníamos que haberlo hablado antes, pero lo hemos hablado, nos hemos pedido disculpas mutuamente por las cosas que hemos hecho mal cada uno, yo le he dicho disculpas, Willy, por ponerte mi ano en Twitter, por sacarte el NFT, por si te ha molestado algo tal, yo le he dicho, creo que se te ha ido un poco la cabeza con las cositas que has puesto, por llamarlo así, y él me ha pedido disculpas por eso, y hemos dicho, mira, a partir de ahora pues ya está, cada uno por su camino, borramos todo, borramos absolutamente todo y ya está, que ya os digo, internet y Twitter no olvidan, las cosas están ahí y se pueden ver a la mínima que intagas algo y en las respuestas de Twitter es una locura, pero la realidad es que, o sea, yo le he hablado por privado, hemos hablado mutuamente y hemos dicho, oye, esto qué pollas está pasando, esto qué cojones está pasando aquí, esto ya está llegando a un nivel que no tiene ningún tipo de sentido, no tiene ningún tipo de sentido, no, es que tú tal, es que yo no sé cuánto, es que tú tal, bueno, hemos empezado a hablar y le digo, mira, Willy, yo creo que ahora lo más importante es lo que hemos hecho por Twitter, en plan, la locura que es esta, solventarlo, y tú y yo pues podemos hablar tranquilamente de las cosas que no nos han gustado el uno del otro en el pasado, y eso pues yo creo que es otra conversación, pero ahora mismo lo importante es ver la que hemos liado por Twitter y ver cómo queremos actuar, y entonces nos hemos puesto de acuerdo en, ok, pues borramos esto, disculpas por lo que yo haya hecho mal, disculpas al contrario también por lo que tú hayas hecho mal, no sé qué, y borramos todo, tema zanjado, cada uno por su camino y ya está, tampoco amistad, obviamente, obviamente, pero todo bien, todo tranqui, cada uno por su lado y ya está, haya paz y amor, y nada, y hemos quedado que si en alguna ocasión el otro dice algo de, o sea, uno dice algo del otro y nos molesta, que en vez de hacer la bola más grande, de ir soltando cosas en directo, de cada uno con sus motivos, de luego poner unos tweets, luego el ratio, luego cosas personales, luego la madre que me parió, luego mi abuela, pues lo hablamos por privado, os decimos, oye, aquí te estás, tal, no sé qué, el problema es que todo esto ha pasado porque realmente cuando con una persona no te hablas, sabes lo que te quiero decir, tiendes a, bueno, pues hacer tus comentarios y tal, y al final se hace la bola de nieve más grande, y si alguna lección puedo extraer de todo lo que ha pasado, es que todo lo que, todo lo que sientes en tu vida con gente cercana o más lejana, que notas que lo tienes que hablar, o notas que lo tienes que hablar con esa persona y dejarlo solucionado, por lo menos hablando, por lo menos hablarlo, al final acaba saliendo, y es algo que últimamente en mi vida me he dado mucha cuenta, que tío, te guardas algo, ya sea con un amigo, ya sea con una persona más lejana, que te molesta, que no te sienta, te lo vas guardando, te lo vas guardando, y al final explota y es mucho peor, es mucho peor, la verdad, entonces las cosas cuanto antes, si algo, yo creo que las personas sabemos perfectamente cuando algo no nos ha gustado de otra persona, o algo nos está ofendiendo, o estamos medio picados, cuanto antes lo habléis mejor, porque todo es una bola de nieve que va creciendo, y es una puta locura, es una puta locura, la verdad, y nada, básicamente eso, ya después de que haya explotado todo, hemos hablado Will y yo, y hemos dicho, tío, al margen de lo que haya pasado hace tiempo, que esto, si quieres, pues un día lo podemos hablar o tal, o nos llamamos o quedamos y vemos en lo que se ha equivocado uno y el otro antiguamente, porque al final, cuando hay una historia, tened en cuenta que, joder, esto al final es como el final de una historia que lleva más de 10 años, ¿sabes? Desde que él y yo empezamos en YouTube, entonces ahí hay tantas anécdotas, hay tantos detalles, hay tantas curiosidades, hay tantas cosas que han pasado entre amigos, entre tal, o sea, es una locura, y al final, cada uno tiene su versión, ¿no? Y cada uno pues tiene razón en unas cosas, no las tiene en otras, cada persona lo vive de una forma muy diferente, ¿no? Y esto es una historia muy, muy larga, entonces, cuando nos hemos contactado por privado, en vez de hablar de eso, porque nos hubiéramos tirado ocho horas cada uno diciendo, pues a mí me molestó esto, pues a mí esto, pues es que yo tal, es que no sé cuándo. Hemos hablado que nada, que lo primero era solucionar lo que estaba pasando en Twitter, que ya estaba puesto, o sea, las locuras ya estaban dichas, ¿de acuerdo? Las locuras, es verdad, que ya estaban dichas, se han dicho cosas muy personales y algunas que, es que, o sea, aunque no lo hubiéramos borrado, yo jamás hubiera venido al directo a decir, esto es verdad, o esto es mentira, o es total, o sea, yo ya estaba en un mood de, mira, en plan, voy a enfocarlo con humor porque esto ya me está pareciendo una locura, ¿sabes? Y yo jamás hubiera venido aquí en directo a decir, es que es total, es que no sé cuánto, porque se han dicho cosas muy fuertes, se han dicho cosas personales muy fuertes, y yo digo, mira, es que, o sea, no sé si esto se va a borrar, o no sé lo que va a pasar, pero yo jamás voy a venir aquí en mi streaming y me voy a poner a explicarle a mi comunidad o a la comunidad en general si esto es verdad, si esto es mentira, tal, no sé qué. Entonces, yo se lo he dicho a Will y le he dicho, esto es una cosa que no, o sea, jamás tendríamos que haber puesto en redes sociales, en ningún momento, esto es una pirada, esto es una locura, y nada, y él me ha pedido disculpas por si a mí me había sentado algo mal, y yo le he pedido disculpas por si le había sentado algo a él mal, ¿no? Que obviamente nos habían sentado cosas mal, porque si no, no estaríamos en esa situación. Y nada, y hemos acordado borrarlo todo, cada uno por su camino, tranquilito, le he dicho, Willy, pero si hay otro torneo, se complica. Dice, no, no, si es que yo en el torneo me lo pasé bien, si es que me daría igual ir en tu equipo de nuevo. Y digo, vale, vale, perfecto, pues si la verdad que el torneo fue la polla, porque todo esto empezó en el torneo de Modern Warfare 3, es lo que te quiero decir. Y digo, mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente, si alguna vez yo tengo un detalle contigo que te sienta mal, o tú tienes un detalle conmigo que a mí me sienta mal, te escribo por privado y te lo digo, tenemos nuestro número, podemos hablarlo y ya está, o sea, podemos tratarlo como se debería de haber tratado al principio. Y él me ha dicho, vale, lo haré, lo haré, o sea, te prometo que lo haré y yo digo, no, no, y yo te lo agradeceré, ¿no? Porque yo también soy una persona que a veces hace ciertas cosas y no soy consciente de lo que le toca a los cojones a otras personas. O sea, a veces hago cosas por tocar la polla, que es verdad, que toco bastante la polla, pero otras veces yo a lo mejor veo algo como divertido y otra persona lo puede ver como que le ofende y tal, y yo le digo, mira, lo mejor va a ser que me lo digas, o sea, si alguna vez te hago algo que te molesta, dímelo. Y si tú alguna vez haces algo a mí que me molesta, como lo que ha pasado aquí de que yo hice esto, o de que tú soltaste el comentario de que tal, 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 nos lo decimos, nos lo decimos por privado y es lo que digo, chicos, hablar las cosas. Y hay que hablar las cosas ya sea con tu pareja, con tu amigo, con tus padres o con esa persona lejana del trabajo que coincides con él para tres cosas, pero que le tienes rabia por algo o no estás de acuerdo con algo que te ha hecho. De verdad que ayuda mucho hablar las cosas, que a lo mejor no llegas a ningún sitio, pero encaras esa situación y hace que no se acumulen dentro de ti porque si no luego las vas a sacar de una forma espectacular, que es un poco también lo que yo creo que le ha pasado hoy a Willy, que bueno, en plan, yo lo que le he dicho por privado es, tío, esto ha llegado demasiado lejos, pero a un nivel que esto ya no puede ser, o sea, nada está justificado con esto, esto es una locura.